Por problemas familiares, un padre e hijo se learon a golpes en la colonia Porfirio Díaz, por lo que se pidió a las autoridades su intervención. Llegando al lugar, los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública a bordo de la unidad 2209. Sí, mire, el día de ayer respondiendo a un reporte recibido de la cabina de radio de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, elementos preventivos a bordo de la unidad 2209 se trasladan a la colonia Porfirio Díaz, donde se detiene a quien dijo llamarse Juan Morales Caldera y Juan José Morales Guerra, de 73 y 40 años de edad, respectivamente, ambos domiciliados en la colonia antes mencionada. El primero de ellos, señalado por haberse introducido al domicilio del segundo, dañando la chapa de la puerta y quebrando varios vidrios del mismo, por lo que fue agredido físicamente por parte de Morales Guerra, siendo puestos ambos a disposición de la Fiscalía General del Estado, esto para que se deslinen responsabilidades y por lo que les resulte.